Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzlearte, en este video les traigo el resultado parcial de rompecabezas Star Wars, este rompecabezas de mil piezas de 75 por 50 centímetros, Star Wars, Saga Collection de Disney, voy exactamente por aquí, así va el resultado, tal y como lo ven ya alcance a ser el rostro de Dark Riders, ya se ven esta esquina Palpatine por ejemplo, aquí, Garmaul, en esta esquina que es este, este, se alcanza a ver, Obi-Wan, que es este, y bueno, parte de Yoda, aquí está, nuestro Yoda, que va acá, y entonces, así está nuestro puzzle, hasta la fecha, verdaderamente que no hace un trabajo fácil porque tiene demasiadas fichas oscuras, color naranja y negras, como estas por ejemplo, estas fichas color naranja, son bastante homogéneas y se me ha dificultado un poco, pero yo confío que en una semana más aproximadamente esté hecho y les pueda mostrar el resultado final, acá adentro inclusive tengo más fichas como tal, y tengo muchas más fichas aparte, obviamente que en el video no caben, estas son, color, color, casi que marrón, digámoslo así, ya las separé y tengo otras fichas más separadas, entonces, cuando tenga el resultado final, por completo, y esté así el puzzle, pues se los estaré mostrando, les quería mostrar entonces cómo va la obra actualmente, en el momento, entonces, más que puzzlezarte, es puzzlearte, nos vemos en una próxima oportunidad cuando esté totalmente hecho nuestro segundo puzzle de mil piezas de la saga colección de Star Wars, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad